En el estado de Lara hay un nuevo movimiento que tiene el objetivo de innovar la forma de hacer política en la región. Tal es el caso de Compromiso Venezuela, donde vienen trabajando desde las comunidades, llevando un mensaje de unidad y cambio a todas las personas. Estamos presentando públicamente el movimiento como una alternativa a la clase política, a la dirigencia política en Lara, para que los larenses tengan una alternativa, tengan una posibilidad de elegir, una posibilidad distinta a los que han gobernado con infortunio durante 25 años este estado. Somos una generación distinta de gente que no ha estado involucrada en ningún gobierno, que queremos transformar e innovar la forma de hacer política, innovar la administración pública. Es una cosa importantísima. No podemos quedarnos en la consecución de recursos por vía del situado constitucional, por vía de... Tenemos que innovar. O sea, en Barquisimeto es rico. Barquisimeto tiene un municipio... Ayer estuvimos en Morán, por ejemplo, que es el municipio de los más ricos del país. Ahí tenemos todo. Tenemos agua, tenemos las tierras fértiles. ¿Por qué nosotros no dedicarnos a la inversión productiva para que eso se revierta, se retorne a la ciudad desde diversos rubros, para poder presentar o hacer crecer el capital en el estado? O sea, esa forma de innovación, esa innovación no la tenemos en el estado. Nosotros estamos presentando el nombre para ser considerado en unidad a la gobernación del estado. Y estamos recorriendo todo el estado, tenemos estructuras en todos los municipios, estamos trabajando activamente en echar adelante las primarias, apoyando todo lo que tiene que ver con el proceso de primaria. Es la forma que nosotros tenemos, que tienen los venezolanos y los larenses de elegir su liderazgo. Estamos apoyando a Enrique Capriles como candidato a la presidencia y estamos incorporados en su comando nacional. Bueno, Capriles porque consideramos que su posición es correcta y es coherente. Él está diciendo lo mismo que estamos diciendo aquí en Lara. No podemos dejar sin posibilidades y sin opciones a los venezolanos. Él está planteando que si un candidato inhabilitado es electo, tenemos que buscar una solución, pero no irnos a la deriva a ver qué conseguimos con eso. Eso no da ningún resultado. Aquí tenemos que presentar alternativas, que la gente esté clara de cuál es la ruta y él las está ofreciendo. Tenemos que darle posibilidades a la gente, posibilidades de que hay alguien más, aparte de los que siempre han estado. Hay una posibilidad nueva, distinta, alternativa, para poder elegir entre varios. Para finalizar, instaron a las personas a participar en las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre, señalando que la suma de voluntades son muy importantes para alcanzar los reales factores de cambios que necesita el Estado de Lara y el país. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero.